Hola, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos en este especial. En este 2023 fueron muy pocas las telenovelas que lograron cautivar al público y que alcanzaron niveles de audiencia decentes. A continuación te presentamos algunos de los éxitos televisivos de este 2023. La telenovela Eternamente amándonos fue la sorpresa de este 2023. Esta gran producción fue emitida a las 4 y 30 de la tarde por las estrellas logrando excelentes niveles de audiencia en el horario vespertino. Eternamente amándonos es una versión de la telenovela turca La novia de Estambul, producida por Silvia Cano para Televisa Univision, que contó con la presencia de la primera actriz Diana Bracho, regalándonos una magistral interpretación como Martina Rangel, la matriarca de la familia. El resto del elenco estelar lo completan Alejandra Robles Gil, Marcus Ornelas, Ana Berta Spinn, Juan Martín Jauregui, Gemma Garoa, David Caro Levi, Omar Fierro, Julia Urbini, Francisco Pisaña y Dalila Polanco, entre otros. La producción abordó temas de la actualidad con diferentes historias de amor que atraparon al público. Esta impecable producción simplemente se lleva todos nuestros aplausos y nos demuestra que sí se pueden realizar telenovelas de buena calidad. En nuestra opinión eternamente amándonos merecía el horario estelar por las estrellas. La telenovela Tierra de Esperanza, producida por José Alberto Castro, registró buenos niveles de audiencia en México por las estrellas y en Estados Unidos a través de Univision. La historia es una adaptación de la exitosa telenovela La Tormenta, producida por Telemundo en 2005. Estuvo protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacios, junto con Luis Roberto Guzmán, Carmen Becerra, Marta Julia y Sergio Goyri en los roles antagónicos. También contó con las actuaciones estelares de Mariana Ceoane, Nuria Vaguez, Natalia Esperón, Alejandro Tomasi y Sofía Castro. El Amor Invencible es una telenovela protagonizada por Angelique Poyer, Danilo Carrera y Daniel Elpitar, junto con Marlene Favela, Guillermo García Cantú y Víctor González en los roles antagónicos. Esta fue una de las producciones que durante este 2023 logró cautivar a los televidentes registrando buenos niveles de audiencia. La telenovela producida por Juan Osorio tuvo uno de los finales más polémicos y comentados de este 2023, dejando a muchos televidentes insatisfechos. Cabe resaltar que esta es una adaptación de la telenovela portuguesa Mar Salado, La esperanza nunca muere. Nadie como tú es una producción de Ignacio Sala Madero, basada en la historia portuguesa Espíritu Indomable. La telenovela protagonizada por Carles Quivel y Brandon Peniche ha registrado buenos índices de audiencia en el horario de las 4 y 30 de la tarde, llegando a ocupar los primeros lugares de los programas más vistos de la televisión mexicana. Alejandra Barros, Diego Olivera, Eduardo Santamarina, Irina Baeva, Iván Arana, Elizabeth Álvarez, Patty Díaz y Ramses Alemán también forman parte del majestuoso elenco estelar de esta telenovela del horario vespertino. La telenovela Perdona Nuestros Pecados, producida por Lucero Suárez, es la telenovela que representa el primer protagónico para Oca Guiner en su carrera, acompañada por el actor venezolano Emanuel Palomares, junto a un elenco de lujo entre los que destacan Jorge Salinas, Osvaldo de León, Erika Buenfil, César Ébora y Sabine Mousier, entre otros. La telenovela logró registrar buenos niveles de audiencia para el horario de las 6 y 30 de la tarde por las estrellas, y en Univision también fue una de las producciones más vistas de la franja estelar. Perdona Nuestros Pecados es una adaptación de la exitosa telenovela chilena del mismo nombre producida por Mega en 2017. En Colombia el canal RCN estrenó en 2023 una nueva versión de la exitosa telenovela Señora Isabel de 1993 titulada Ana de Nadie. Hay que recordar que de esta historia se han realizado múltiples adaptaciones y cada una de ellas ha funcionado alcanzando el éxito. Mirada de Mujer de TV Azteca, Victoria de Telemundo y Si Nos Dejan, producida por W Estudios para Televisa son algunas de las versiones televisivas que le han dado la vuelta al mundo. Ana de Nadie, protagonizada por Paola Turbay, Jorge Enrique Abello y Sebastián Carvajal, logró posicionarse como una de las telenovelas más vistas del canal RCN, y se puede decir que es la mejor telenovela colombiana de este 2023. Ana de Nadie también fue estrenada en la plataforma de Televisa Univision VIX, logrando convertirse en una de las telenovelas más vistas de la plataforma durante este 2023. En Chile este 2023 muchas de sus telenovelas se han logrado posicionar en los primeros lugares registrando altos niveles de audiencia. Tal es el caso de La Ley de Baltasar, telenovela protagonizada por Francisco Reyes y Amparo Noguera. Esta divertida historia de Mega es una de las telenovelas más vistas de la televisión chilena en los últimos años. Otras producciones que también han destacado este año son como La Vida Misma, Juego de Ilusiones y Generación 98, todas registrando buenos niveles de audiencia durante este 2023. Aunque la producción La Rosa de Guadalupe del canal Las Estrellas no es una telenovela, no podemos pasar por alto mencionar este unitario que día a día trae nuevas historias para el público mexicano que tocan conflictos sociales de la vida real. Esta producción fue estrenada en el año 2008 y se ha mantenido vigente por más de 15 años. Actualmente es el unitario más longevo de la televisión. La Rosa de Guadalupe continúa en el gusto del público mexicano registrando altos niveles de audiencia en el horario estelar llegando a posicionarse entre los primeros lugares de los programas más vistos de la televisión mexicana, incluso superando en audiencia a varias telenovelas emitidas en el horario estelar quedándose con el primer lugar de la tabla del top 10 de los programas más vistos en México, lo que significa que tendremos Rosa de Guadalupe para rato. La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En resumen fueron muchas las telenovelas producidas en este 2023, pero muy pocas lograron atrapar al público. Se puede decir que fueron más los fracasos que desfilaron por la pantalla chica. Esperamos que el 2024 nos sorprenda con mejores producciones. Gracias por acompañarnos en este especial. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV. Bendiciones para todos.